Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos con un vídeo de rutina de limpieza diaria. He hecho algunas cositas en casa, así que voy a enseñaros todo lo que he hecho hoy. Hacía ya un par de horas que tenía la habitación ventilando, así que me voy a poner a hacer la cama. ¡Gracias! 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 Voy a poner un poco de este spray, elimina olor de tejidos. Este es de consumo y la verdad es que me funciona muy bien. No es algo que yo utilice ni toda la semana ni todos los días, pero bueno, de vez en cuando me gusta ponerle un poquito a la cama. Y con el plumero atrapapolvo de Mercadona voy a darle a todas las superficies del dormitorio. ¡Gracias! 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 Aprovecho para darle un repaso al vestidor que también de tanto mover ropa se acumula muchísimo polvo. ¡Gracias! 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 Y ahora voy a pasar el aspirador por el dormitorio. En el vídeo de hoy voy a estar probando este nuevo aspirador de la marca LULULU, que como veis se queda solo de pie, que es una maravilla. Como veis tiene el palo extensible y además trae en el cabezal luces LED. Pesa solo 2 kilos, que para los que me preguntáis que buscáis algún aspirador que no pese mucho, pues este pesa muy poquito, es muy cómodo de llevar y muy manejable. Y lo mejor de todo es que tiene un super precio, cuesta poco más de 100€ y la verdad es que calidad-precio yo le doy un 10. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora que llega el calor tengo que dejar nuestro dormitorio con las persianas bajadas porque si no hace muchísimo calor. Voy a darle un repaso al baño con esta lejía perfumada de Mercadona. Muchas me dijisteis que me iba a gustar más que el azul y cierto es que huele muy bien y no se nota prácticamente el olor a lejía, así que seguramente repetiré con ella. Para la zona de fuera voy a utilizar el limpiador de baños de Don Limpio en spray y como siempre de fuera hacia adentro. Para la zona del lavabo voy a utilizar el mismo limpiador de Don Limpio y una valleta diferente. Música 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 Ahora paso al dormitorio pequeño que le voy a meter un poquito de mano que lo tenía un poco olvidado. Así que voy a hacerlo un poquito más a fondo. Música Música Voy a aspirar las estanterías que tenían un poquito de polvo, no las limpio todas las semanas. Esto lo suelo hacer pues una vez al mes pero creo que esta rutina así de este dormitorio no os lo había enseñado nunca. Así que bueno pues lo limpio todo bastante bien. Y esto me gusta hacerlo con el aspirador porque al final cuando se acumula más polvo con la valleta como que lo repartes de un lado a otro y no se queda bien y con el aspirador lo absorbe todo y se queda estupendo. Música Como esta cama no la utilizamos nunca prácticamente, se utiliza una vez al año si llega, lo que hago es ir aspirando regularmente el nórdico y lo que son los cojines. Como veis no tiene sábanas ni nada porque me parece una tontería ponerlo. Me gusta hacerlo justo cuando va a venir alguien. Así que nada lo que hago es ir aspirándolo regularmente y un par de veces al año según veo le doy una lavada a todo. Música Me ha resultado muy cómodo el aspirar la cama con este cabezal porque no absorbía demasiado y se me quedaba pegado. No sé, me ha gustado. Música Música Ahora voy con esta parte que tenía algunas cosas en medio, es que esta habitación es un poco el único desastre de nuestra casa donde se acumula la plancha, donde se acumulan cosas. Ahora mismo que tenemos el salón vacío pues tenemos cosas del salón, en fin. Y aquí os enseño este otro accesorio del aspirador que viene con su tubo y viene con el otro accesorio que he estado utilizando para la cama. Ambos dos son, vamos, muy prácticos. Música Aquí voy a recoger un poco lo que tenemos por medio y voy a limpiar bien lo que es la silla, el tocador y todo eso. Música 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 Tenía también la plancha ahí que en realidad no tenía que haberla guardado porque tengo para planchar pero bueno ya lo plancharé y bueno la guardo ahí en el armario voy a quitar todo lo que tengo ahí encima de la estantería y lo voy a aspirar también todo que hacía tiempo así que no lo aspiraba con ciencia Música 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 Y ya por último voy a ponerle el tubo con el cabezal de aspirar el suelo y voy a aspirar muy bien todo el suelo Música 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 Y este día no me dio tiempo de hacer nada más porque me tenía que ir a trabajar tenía que ducharme así que ahora en el siguiente clip me vais a ver terminando el pasillo con ya la ropa de irme a trabajar Música Música Termino aspirando todo el pasillo y poniendo un poquito de ambientador me encanta cuando acabo de hacer la rutina darle un poquito al ambientador y que quede todo con un olorcito muy rico Música Música Y esto es todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya motivado y nos vemos muy muy pronto Música Música